Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy quedó casi aprobada la que es sin duda la reforma más grande al Estado colombiano en la era de Iván Duque. A pesar de su importancia, es muy posible que ustedes no tengan idea de qué se trata. De hecho, es una reforma en la que el gobierno Duque ha sido un convidado de piedra. Y es que silenciosamente, con una audacia legislativa que no se había visto desde los tiempos de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos, el Contralor General de la República, un señor, este, que se llama Carlos Felipe Córdoba, logró aprobar una reforma a la Constitución en ocho debates, en apenas seis meses. Esta es una hazaña enorme, sobre todo si se compara con las dificultades que ha tenido el propio gobierno, empantanado en su nueva relación sin mermelada con el Congreso. ¿Cómo lo logró Córdoba? Varios congresistas de distintos partidos me lo dicen en voz baja. La Contraloría es la nueva fuente de puestos para congresistas de todos los partidos. Y es posible que lo sea aún más en el futuro cuando entre a funcionar esta reforma que le duplicará el presupuesto a la Contraloría en los próximos tres años. Pero, ¿quién es Carlos Felipe Córdoba? Provinciano y montañero. ¿Qué quiere decir eso, doctor Córdoba? Yamit, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues que eso es lo que da la tierrita. Uno es pereirano, montañero y provinciano. Yo soy de la provincia. Y soy orgullosamente eso, porque nuestro país precisamente es eso. Venimos de la provincia y pertenecemos a eso. Eso es lo que damos todos los colombianos. Lo que es la costa, nuestros costeños, nosotros los cafeteros, o el sur del país, las personas del Valle del Cauca, o las personas que son del centro. Somos de la provincia. Y yo me siento orgulloso de ser pereirano, montañero y provinciano. Lo que da la tierrita. Córdoba se convertirá con la reforma que está por aprobarse en el Congreso en uno de los hombres más poderosos de este país, junto con el presidente y el fiscal general. Como Contralor General de la República, tiene la función de vigilar cómo se gasta el dinero público. Montado en la gran preocupación ciudadana sobre la corrupción y con un manejo muy hábil del Congreso, el Contralor actual logró que le aprobaran nuevas funciones para la Contraloría, que según críticos, algunos en la sociedad civil, otros en el sector privado y también en el Congreso, podrían tener un efecto adverso, generar más corrupción. Por otro lado, algunos ven a Córdoba como un político efectivo en lograr consensos en momentos de polarización extrema. Un político que quiere modernizar la Contraloría para que pueda cumplir con su función constitucional de cuidar los recursos públicos, función que hoy claramente no cumple. Montañero o no, Carlos Felipe Córdoba es definitivamente una figura a tener en cuenta en el ajedrez del poder de Colombia, no solo en el futuro lejano, cuando dicen tiene aspiraciones presidenciales. Córdoba es ya un superpoderoso que ha logrado reformar más al Estado colombiano que el mismo gobierno Duque. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para hablar sobre lo que está ya pasando en el Congreso, lo que es ya casi un hecho cumplido. Entiendo que solo falta la conciliación. La senadora Angélica Lozano del Partido Verde, que ha sido una de las voces de oposición a esta reforma, reforma que se terminó de votar en el Senado esta noche. Claro, raudo y veloz. Raudo y veloz, seis meses. Mire, yo llevo cinco años en el Congreso y ninguna reforma de Juan Manuel Santos, que tenía una mega coalición, se aprobó tan rápido. Esta es una confluencia del gobierno nacional, súper solapadamente, pero ahí va, esto es con el acelerador de Duque. Allá está la cajita menor. Luis Felipe Henao es columnista, es abogado, es vargasyerista. Y fue una de las personas que colaboró, digamos, en el programa de Vargas Lleras en este tema de la reforma a la Contraloría y que ha escrito sobre cómo se debería luchar contra la corrupción desde esta entidad. Luis Felipe, es un gusto tenerlo por aquí. Gracias, Daniel. Felicitaciones por este nuevo set. Gracias, señor. Y yo siempre he sido un convencido que tiene que haber una reforma fiscal. Lo venimos planteando en diferentes foros académicos desde Gardo Maya, de que se deben eliminar las contralorías regionales y municipales, que es necesario además que el control fiscal no llegue de último, y que todos los impuestos que invertimos los colombianos para que esa entidad funcione no tiene un rédito. De cada mil pesos solamente se recuperan 40 pesos. Entonces yo creo que sí es necesaria una reforma a la Contraloría General. Andrés Hernández es director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Andrés, ese es el cargo suyo, director ejecutivo. Exactamente. Transparencia por Colombia es una organización de la sociedad civil que habla sobre temas de lucha contra la corrupción, de transparencia, que hace parte de Transparencia Internacional. Andrés, es un gusto contar con su presencia esta noche. Mil gracias, Daniel. Un gusto compartir este espacio con la senadora Angélica Lozano, con el doctor Renado. Por supuesto, ya en este momento, viendo que la reforma es prácticamente un hecho, lo que tendremos que pensar es qué va a pasar con esa implementación, qué alertas, qué seguimiento se le puede hacer y qué resultados sobre todo va a tener. Pero venga, sobre el papel, usted debería estar muy contento con esta reforma, pues es la reforma del Estado más importante en los últimos varios años para luchar contra la corrupción. ¿Está tan contento? En el papel, sí. El sistema de pesos y contrapesos, de todas formas, hay que seguirlo fortaleciendo en Colombia. Ahora, hay unas alertas claramente muy evidentes. Una es el incremento enorme del presupuesto que va a tener la Contraloría. No quiere decir que no lo necesitara. Siempre hemos llamado la atención en Transparencia por Colombia sobre la importancia de tener más recursos, pero no solamente recursos, sino capacidad técnica, independencia de fuerzas políticas y poder llegar a resultados. La segunda alerta, y lástima que en seis meses no se hubiera aprovechado para hacer una reforma de fondo al tema del control fiscal en el nivel territorial. La forma como se han venido designando las cabezas de los entes de control, en particular las contralorías en nuestro país, deja mucho que desear, por no decir que claramente ha caído en formas de corrupción en muchas ocasiones, y es una lástima que se haya perdido esta oportunidad para hacer reforma. Déjenme hacer un arranque un poco controversial y más pedagógico de qué hace la Contraloría y cómo es el sistema un poco de entidades de control que hay en Colombia, que creo que eso es básico para entender de lo que estamos hablando. La Contraloría es uno de los tres grandes, dos grandes entidades de control. ¿Uno cuenta la Fiscalía como una entidad de control? Sí, yo también contaría la Fiscalía como una entidad de control. Tal vez tenemos tres grandes entidades de control, la Fiscalía General de la Nación, que hace un control penal. Que hace un control y su jurisdicción es penal, o sea, cuando una persona comete un delito. Sí. Un bien jurídico, en el caso de la Administración Pública, que es el que tiene que entrar a proteger, pero también protege otras esferas de la vida del ciudadano. Dos, está la Procuraduría, que lo que hace es un control disciplinario, que es la Ley 734, y es si efectivamente el funcionario sí está siendo diligente en el ejercicio de ese manual de funciones que le dan cuando empieza a ejercer un cargo. O sea, si está ejerciendo bien las competencias, diligentemente, y también desarrolla un proceso sancionatorio. Sí. Y la Contraloría, que también tiene un proceso sancionatorio, pero ese proceso sancionatorio se da sobre el manejo de los recursos públicos. Sí. Para hacer un símil, frente al sector privado, el sector privado, muchas empresas tienen una auditoría y lo que se busca es tener una mejor forma de gobierno, una buena forma de gobierno corporativo. Y en este sistema de pesos y contrapesos, Andrés, es importante entender cómo se eligen estos funcionarios para entender las dinámicas de poder que están ahí detrás. ¿Al Contralor General quién lo elige y por qué es importante eso? Eso fue objeto, de hecho, de reformas recientes, pero hoy en día lo que plantea la ley es que al Contralor General de la República lo escoge el Congreso luego de, en teoría, un proceso meritocrático a través del cual eligió al actual Contralor. Por supuesto, eso en la práctica no funcionó tan bien como de nuevo suena el papel. Creemos que precisamente es una de las cosas que hay que seguir profundizando, pero el punto en este momento es, respondiendo a esa pregunta, detrás de la designación del Contralor General y de los contralores a nivel departamental, a nivel municipal, los que eligen son las fuerzas políticas de las corporaciones públicas. Sí. Sí, yo resumiría, hay una duplicidad, la nacional, la Contraloría General tiene unas seccionales en cada departamento y cada departamento y ciudad capital y algunos municipios de determinado tamaño, las asambleas y consejos eligen un Contralor respectivo. Dentro del funcionamiento de las Contralorías, esto es importante, entonces hay una Contraloría General y unas Contralorías Territoriales. ¿Cierto? Que hacen lo mismo, pero para recursos del uno de la nación en el departamento, el otro del territorio. Esta reforma, sin duda, yo quiero destacar que se necesita reforma al control fiscal. De acuerdo, la gran pregunta es el cómo, en qué se hace el cambio. la ponen sobre todo en una posición que es paradójica y podría ser incómoda, porque usted fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción y entonces ahora le está haciendo oposición a una iniciativa que se vende como de lucha contra la corrupción y que navega sobre esa indignación y preocupación genuina sobre la corrupción. No, no, no me pone en ninguna situación incómoda. Se necesita la reforma al sistema de control fiscal. Aquí hay varios inconvenientes. Apunte, va a quedar la misma elección como está hoy en los consejos municipales y en las asambleas. El Senado aprueba un concurso de méritos nacional y en la conciliación va a quedar lo de siempre. ¿Cómo el que eligió a este contralor? Peor, es que yo lo viví ya en el equilibrio de poderes. Esa fue una reforma que se dio hace cuatro años. La Cámara, y me lo dijo a mí, el hoy senador Bedoya, que entonces era representante conmigo de Antioquia y venía a ser diputado, dijo, ¿usted cómo nos va a quitar esto si esto es el instrumento que tenemos? Las contralorías territoriales. Claro, entonces, la Cámara dijo ni de fundas concurso. El Senado dijo sí concurso y en la conciliación, yo fui conciliadora, perdimos. Horacio Serpa decidió y dijo, no, eso se queda como es. Entonces, eso va a pasar. Ese tipo de detalles son Luis Felipe los que a mí me hacen ser escéptica frente a esta reforma. Le duplican el presupuesto en tres años al contralor, le dan unas facultades y poderes que se llaman preventivas, pero que en realidad es algo que va a ser previo, van a cogobernar, van a coadministrar, eso se presta para que sea un instrumento de presión, de chantaje y a mí me atemoriza. Entonces, le dan esas facultades al contralor general, a los territoriales, se mantiene el mismo sistema de elección, le duplica el presupuesto. Y espérense, desglosemos, porque aquí hay mucho y esta es una reforma que yo repito, es la reforma del Estado más importante que hemos tenido sin duda en el último año, sin duda en este gobierno, que no es del gobierno y eso ya habla de cómo se han rebalanceado un poco los poderes, pero es una reforma técnica que es difícil de entender. Muy política más que técnica. Yo la verdad y en toda esa discusión surgió de personas mayores como Jorge Humberto Botero, como Guillermo Perry, el fantasma del control previo, que era una figura de antes de 1991 que tenía el contralor. Y para, digamos que yo no vivía eso, creo que aquí todos somos relativamente casi de la misma generación y no nos tocó el fantasma del control previo, pero usted que es un gran estudioso de este tema, ¿qué era el control previo porque le tienen tanto miedo? En el control previo que fue algo que efectivamente fue nefasto para nuestro país, cualquier decisión que tomaba un ente administrativo tenía que ir con una firma al lado de la contraloría, donde decía que lo que estaba desarrollando ese funcionario estaba de acuerdo con el control que desarrollaba el ente fiscal. ¿Eso a qué conllevó? Primero, a que se duplicaron las personas que están en la contraloría, la contraloría casi que tenía un departamento de ingeniería y eso generó temas de corrupción. Usted quería hacer una carretera y tenía que ir con la firma de él. Con el visto bueno. Pero uno dice, bueno, en principio no me parece tan grave, qué buena idea que antes de que se hagan los proyectos haya un experto en la lucha contra la corrupción que lo avale. Era un control universal que se generó en prácticas de corrupción donde para que saliera ese acto administrativo, esa licitación, pues se le dieron mordidas a esos contralores y muchos contralores terminaron en la cárcel. Ese control previo, que es el control que nadie está de acuerdo, fue eliminado en la constitución del 91. Pero yo no estoy de acuerdo con Angeli que yo siempre, lo que me enseñaron en la universidad es que generalizar es un error. Y acá hay una diferencia entre control previo y control preventivo. Y el control preventivo es una práctica que no solamente se está trayendo a Colombia y no es nueva en Colombia. Entonces se quitó el control previo de la constitución del 91. ¿Y cómo quedó? Posterior. Nosotros quedamos con un control posterior. O sea, si el contralor sabe que se están robando una plata, tiene que esperar a que se la roben para poder actuar. No, posterior al acto administrativo para no ser el desaluzador maniqueamente. Tiene que iniciar todo un proceso para que no pueda hacer ninguna función de advertencia. Después de ese proceso sí puede intervenir con una sanción. O sea, ya la plata desapareció y es lo que está pasando en este momento en nuestro sistema de control. Podemos intervenir una cosita rápida. El control preventivo no es algo que sea ajeno a la regulación. Es algo que existe en nuestra constitución política y está declarado constitucional. Lo ejerce la Procuraduría General de la Nación y lo ha ejercido pero sobre las funciones de los funcionarios y no sobre el gasto de recursos. Y le dice esa licitación no la puede hacer y la vimos ahorita en Bogotá. Lo ejercen las superintendencias del país pero lo ejercen también los jueces o los jueces no pararon el transmilenio de la séptima. O sea, el único que no puede hacer control preventivo es la Contraloría. Eso es un error en nuestro sistema. Yo agregaría algo algo que además de ser posterior desde la constitución del 91 en el 2015 la Corte Constitucional eliminó algo que se llamaba control de advertencia y dijo la Corte expresamente que la modalidad de control fiscal previo representada en la función de advertencia constituye una afectación innecesaria. A mí me gustan todos los controles, a mí que me inquieta que haya una parálisis estatal por la intervención de un tercero desde el órgano de control que haga aún más lento todo. Hoy todo es lento, tapo un hueco hoy es lento administrativamente. Entonces me da miedo que con el mayor peso político del órgano de control porque no hemos logrado que sea un concurso público de méritos objetivos, real, lo que hubo en el Congreso para elegir al actual yo ayudé a hacer eso, lo que queríamos era un concurso, no, queríamos una convocatoria, una convocatoria es los primeros 10 que se inscriban, no es el que saque el máximo puntaje, que eso es lo que blinda y le garantiza que sea mérito una persona que tal vez no tenga las conexiones y amistades políticas. A ver, pero entonces no solo es control previo, Juanse, dame lo que gana la Contraloría, la que tiene la primera, la que organizamos ahí de primera que es aquí una de las nuevas facultades que tiene. Se introdujo entonces en esta reforma el control preventivo y concominante en tiempo real de carácter excepcional a modo de advertencia no de obligación, hoy solo es posterior y selectivo y además la Contraloría ahora ejercerá funciones de policía judicial, podrá sancionar y suspender a quienes no suministren información o cumplan con las obligaciones fiscales. Y agrégale la facultad de suspender a los funcionarios que ya la tiene, pero ahora con más poder para actuar desde antes esa función va a ser aún más peligrosa que hoy ya es contraria a la Carta Interamericana. Yo lo que quiero ver es... Sin duda estamos como en una especie en el peor escenario. Hoy en día es casi imposible o para no generalizar es muy difícil que la Contraloría y los demás entes de control recuperen recursos que se pierden por actos de corrupción. Eso es una realidad y digamos eso es claro que sustenta la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención. Al mismo tiempo el problema está en esto en qué va a terminar y sin duda digamos la gran alerta es que esto vuelva otra vez a ser una parálisis del Estado. Hoy en día lo sabemos poder tener una agilidad ya lo decía la senadora hace un momento es muy difícil en la administración de recursos públicos. ¿Cómo resolvemos eso? La verdad es que de nuevo no es que yo estoy feliz pero teníamos que lanzarnos al agua tendremos que ver qué pasa con esta reforma y yo creo que tendremos que hacerle un seguimiento muy juicioso desde distintas fuerzas sociales políticas académicas a qué pasa en la implementación de esta reforma cuáles son los resultados que va a tener a quiénes se van a designar con toda esa plata que se dice que va a recibir la Contraloría y qué resultados nos va a traer. Y un comentario es ideal fortalecer esta capacidad de recuperar la plata esa es la gran pepa del asunto mientras no recupere el Estado lo que se van en ciertos bolsillos pues estamos perdiendo la pelea así que en eso sí todo el apoyo lo que pasa es que no veo que este sea el mecanismo para recuperarlo pero comparto el objetivo. Yo creo que se están buscando herramientas para luchar contra la corrupción y uno de los temas de la consulta anticorrupción y lo que ha presentado el procurador por ejemplo es buscar que esas herramientas sean eficientes dentro de eso está por ejemplo la responsabilidad penal de personas jurídicas lo discutíamos antes de iniciar el programa la corrupción es un ente vivo un ente vivo que además se va mutua mutando y que va cambiando de acuerdo a cómo se va generando la corrupción ya tenemos corrupción transnacional tenemos corrupción de empresas tenemos mil temas y la corrupción no es estático sobre esa base yo sí estoy de acuerdo que hay que hacer una gran inversión en temas de tecnología para actuar inmediatamente y vuelvo al tema el control preventivo no es ajeno a nuestra legislación existe hoy nuestra legislación y no es ajeno a las recomendaciones de buenas prácticas que existen a nivel internacional no es ajeno por ejemplo lo discutíamos el tribunal de cuentas español también hace un acompañamiento que no solamente de asesoría sino también de recomendación de gestión fiscal la OVDE y lo traje acá trae las recomendaciones en todos los principios de gobierno de la OVDE para sus países trae las recomendaciones para generar un control preventivo lo trae la legislación alemana o sea el control preventivo existe tiene que tiene que desarrollarse cuál es el reto de los senadores y una crítica respetuosa también a la oposición el decreto fue por lo que usted inició este proyecto nos dimos cuenta hace dos debates en que iba este decreto no tuvo una intervención ni un debate donde la oposición lo pusiera desde el primer debate desde el primer debate en la opinión pública esa nos cae a todos me da culpa a nosotros a los periodistas pero tienen una oportunidad de oro angélica y es que esto es una reforma constitucional es un acto legislativo desde el punto de vista jurídico esta reforma constitucional se tiene que regular o sea tiene que haber otra ley para regularla en esa regulación lo que tiene que hacer para que no no se generen los medios de angélica es que ese control esté muy limitado que no sea un control universal sino que sea un control sobre hechos claramente manifiestos a la pausa se está creando un nuevo leviatán como lo han nombrado algunos columnistas en la Contraloría General de la República o un organismo moderno y hábil para luchar contra la corrupción ya regresamos seguimos en zona franca esta noche hablamos de la silenciosa pero importantísima reforma al estado la reforma a la Contraloría General de la República que está a punto de conciliarse en el Congreso esta es una reforma a la constitución la bueno yo ya perdí la cuenta pero la constitución cuarenta y pico ¿cuántos artículos? ¿a cuántos artículos? cinco cinco artículos y tenía y el texto creció esta constitución cada vez se vuelve más larga se vuelve larga pero el problema está en en la en el ajuste integral institucional José Daniel López de Cambio Radical que es un congresista brillante está promoviendo somos juntos en ese proyecto una reforma de la elección del fiscal que es un ajuste a la constitución es un tema tan serio Daniel que lo primero que hicimos por virtud de José Daniel es vigencia después del fiscal que sigue y del presidente que sigue esa es una reforma constitucional bien hecha fría no tenemos ni idea quiénes cómo se llamarán los fulanos que van a estrenarla en cambio esta el mismo señor Felipe Córdoba este primer año tuvo un presupuesto y en los próximos tres se va a triplicar es tan burdo Luis Felipe y Andrés que en la constitución hoy se aprobó en el primer año le ponen la cifra 250 mil millones en el segundo otros 250 mil y en el tercero 136 mil esto es una pieza burda como reforma constitucional y de fondo algunos creemos ojalá estemos equivocados que sea volver a lo anterior del 86 y nos va a tocar cruzar la plaza Bolívar con una demanda Juanse dame el de contraloría burocracia y presupuesto como para que ustedes vean qué significa esto en términos presupuestales y de incremento de planta lo de incremento de planta no lo tengo totalmente claro porque lo que dice la reforma es que por la ley que se haga después se determinará la ampliación de la planta de personal hoy en día la contraloría tiene más o menos 4000 funcionarios la gran mayoría son de carrera administrativa tiene más o menos 400 contratistas pero hay unos cargos muy jugosos de libre nombramiento y remoción cierto que ganan unos sueldos muy altos que son los que varios medios han estudiado como se han entregado a personas afines a los congresistas además en el presupuesto el presupuesto del año pasado de la contraloría fue de 628 mil millones de pesos lo que va a pasar en los próximos tres años es que va a haber un incremento gradual para llegar a más o menos 636 mil millones de pesos más es decir en total en tres años cuando Córdoba salga de la contraloría va a estar ejecutando un presupuesto de 1.2 billones de pesos y el punto de la vigencia por el que yo comentaba el otro proyecto en curso es que le propusimos primero nos da el tiempo de hacer el desarrollo legal la reglamentación segundo el tiempo que la corte establezca si efectivamente esto es una modernidad o es un retroceso inconstitucional y tercero libra de contaminación que sea de beneficio actual directo de estos senadores que lo pupitrearon raudado y velozmente y de usted mismo señor contralor lamentablemente no aceptó el buen ejemplo que dio José Daniel en el proyecto fiscal a ustedes los consultaron a transparencia yo escuché algunas declaraciones relativas algo desobligantes frente a lo que venía proponiendo la academia en términos de lucha contra la corrupción del contralor ustedes fueron consultados y dieron su concepto no nosotros directamente no no fuimos consultados no tuvimos participación en la elaboración del proyecto no sé si hubo audiencias públicas para el proyecto lo cual esa es una de las grandes fallas en este proceso legislativo creo que para algunos proyectos recientemente se han terminado convocando audiencias públicas y son unos escenarios fantásticos ahí es donde además se pueden encontrar muchos de los problemas o las oportunidades de los proyectos de ley pero yo creo que pues sí es una lástima nada más que tengamos que hacer estas reformas tan tan de afán a mí uno de los grandes temas que me preocupan es que hablamos tanto de la Contraloría control previo realmente quien debería estar haciendo ese control de manera prioritaria son las oficinas de control interno de las entidades abandonadas fortalezcamos control interno en este país para que luego si entren los entes de control tenemos que recordar que tenemos un sistema de controles enorme en nuestro país que arranca por las oficinas de control interno en Transparencia por Colombia que ofrecemos un servicio de seguridad legal a gente que quiera denunciar casos de corrupción muchas de las personas que nos llaman son jefes de control interno que no les ponen atención en su entidad por favor arranquemos por ahí luego miremos el resto del sistema pero bueno hablamos un poquito del músculo político que tuvo esta reforma en su aprobación le pongo la lista de los coautores yo no había visto una ley con tantos coautores de tantos partidos esta fue realmente una reedición de la unidad nacional con el centro democrático tenía ocho coautores del partido liberal de cambio radical cinco del centro democrático cuatro estos son como avales que le dan los congresistas de estos partidos fíjense que curiosa coalición que se logra poner como la de Miguel Uribe casi es como el bachá de cuñas usted quiere decir algo acerca del apoyo político que tuvo esto necesita muchas firmas además porque es reforma constitucional exacto primero es una reforma constitucional y una reforma constitucional yo no estoy de acuerdo con su opinión en mi experiencia cuando fui viceministro de interior en las reformas constitucionales que salieron todos estaban así o sea yo creo que generalizar vuelve a generar un pecado y tratar de decir que porque tiene un apoyo político ya de por sí es malo creo que no es correcto ni ético de llegar a hacerlo de esa forma pero es una no porque se está creando un leviatán y eso yo creo que eso es tratar de generar una polarización sobre el debate pero lo de leviatán es una expresión de Guillermo Perry que algo sabe de lo que está hablando yo hablo desde el deber ser desde el deber ser sé que es un tema que lo tiene España que lo tiene las buenas prácticas de Estados Unidos que lo tiene las buenas prácticas de la OVDE que hoy como está la Contraloría no funciona que no es un tema que haya señalado que lo viene desde transparencia que yo tuve la oportunidad de traer también cuando estoy en el viceministerio y ya digo una de las reformas que hicimos ha dicho que la Contraloría como está no funciona pero esperense antes del deber ser Luis Felipe y yo creo que aquí sí es importante tener en cuenta que fueron los congresistas los que eligieron a el Contralor y que así es el mecanismo de elección y que son los congresistas los que según varias investigaciones periodísticas están recibiendo puestos dentro de la Contraloría y quienes tienen un apetito burocrático que está hambreado porque el gobierno no ha querido soltar y dentro de su discurso yo no sé si el gobierno ha querido soltar o no yo tampoco diría esa afirmación tan alegremente lo que sí sé es que dentro del discurso del Contralor cuando se posicionó el Contralor prometió estos temas o sea está cumpliendo lo que él se dio estoy de acuerdo con Angélica en muchos temas y con Andrés acá lo que falta es un control integral pero que la Contraloría no estaba funcionando no estaba funcionando que los controles internos no estaban funcionando una reforma que nosotros trabajamos con transparencia es que los controles internos no fueran de libre nombramiento y remoción y que no los nombrara por ejemplo el director del ente que los nombrara por ejemplo presidencia de la república pero todavía falta darle más dientes o sea si hay cosas que se han hecho pero hoy tenemos que partir de una base y es que hoy nuestra Contraloría General de la Nación no funciona y que es normal que tengan estos apoyos todas las reformas a la constitución que más gana que más gana la Contraloría con esta reforma y tengo aquí al menos otros tres ítems importantes o sea extiende su competencia a los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos hoy la tiene sobre bienes de la nación este es un tema que preocupaba sobre todo a los privados y que suscitó muchas críticas del consejo gremial paramos ahí y volvemos si quiere a las otras dos pero eso es buenísima entonces ¿qué hay aquí detrás? pues básicamente el que reciba un centavo de recursos públicos tiene que rendir cuentas sobre el uso de esos recursos públicos y no sucedía eso de manera muy difícil y digamos de manera muy enredada por decirlo de alguna manera por ejemplo en la ley de acceso a la información pública los privados que manejan recursos públicos tienen que entregar información sobre cómo están utilizando esa plata pero aquí le están dando el alcance de control fiscal del uso de la plata un ejemplo las cámaras de comercio manejan recursos públicos las y es decir todos los fondos para fiscales las cajas de compensación por ejemplo las cajas de compensación FEDEGAN esa es bastante buena esa medida el proyecto tiene otros líos por ejemplo el alargue del periodo de los actuales contralores yo no soy amiga de alargar el periodo a nadie sin nombre sea alcalde gobernador sea amigo entonces se alargó porque se cambió el mecanismo de elección entonces lo que dices hasta que se resuelva lo del mecanismo de elección seguirán los mismos contralores territoriales alargarle dos años y no sé qué por eso yo insisto que lo ideal era que entre en vigencia en tres años alcanza a reglamentar a revisar a preparar todo pero ese es el tejemaneje ya más menudo y más sensible ahorita sacaron al final del debate en el octavo debate no eliminemos las contralorías territoriales mi primer trabajo remunerado estaba pensando hace 18 años fue una investigación era Carlos Sosa el contralor general que en paz descanse falleció hace poco la reforma administrativa que dejó esa planta personal contra mil personas la hizo él y por supuesto que sabemos y está sobrediagnosticado que esa duplicidad y las contralorías territoriales no funcionan no son óptimas eso falta de voluntad política porque se mueven ¿cuál fue el gran motor y el gran aliado del contralor Felipe Córdoba? los ocho sindicatos ¿quiénes fueron los que nos hicieron lobby? no los gremios los ocho sindicatos de la contraloría y yo tengo buenísima relación defendemos a los trabajadores y yo le decía pero es que este es un tema estructural pero ellos no es que les vamos a subir el sueldo pues se metieron al bolsillo a los ocho sindicatos y no es ideal hacer reformas en el beneficio de X o de Y sea el sueldo de los trabajadores que trabajan muy duro y demás y menos de quienes están hoy en día ejerciendo vuelvo a lo que lo que gana la contraloría con esta reforma entonces teníamos control previo teníamos funciones de policía judicial teníamos vuelve a mandar la que teníamos teníamos lo de vigilancia de los privados que ejecutan recursos públicos ahora la contraloría podrá intervenir las contralorías territoriales y asumir sus competencias en caso de falta de objetividad o eficiencia y también podrá ejercer control fiscal sobre cualquier entidad territorial y aquí esta es una forma de acercar a la contraloría general a solucionar la ineficiencia que hay en las contralorías territoriales que ya lo dijimos al principio pero tal vez hay que recalcarlo el problema de las contralorías territoriales es que termina siendo elegidas por los mismos gobernantes y los mismos consejos y asambleas que están en esos territorios es lo que la gente está viviendo con la contraloría de Antioquia por ejemplo es lo que se vivió en Cartagena donde hay audios de personas pagando para aconsejales que hoy están en la cárcel pagando para elegir a la contralora de 32 contralorías departamentales 18 están en alto riesgo significa que las contralorías tienen un tema de tú me eliges yo te elijo y nos cuidamos yo te tapo yo te tapo también o yo te persigo dependiendo de quien de quien está en el tema y se vuelve un coadministrador y yo si creo que lo que más lamento de esto y la gran crítica que yo le hago a este proyecto es no eliminar las contralorías sobre eso discutimos un poco más después de comerciales seguimos en zona franca hablamos de la reforma a la contraloría general de la república la entidad que vigila la ejecución de recursos públicos una reforma al estado colombiano importante poderosa que tendrá repercusiones en los próximos años aún imprevistas una reforma que no se debatió mucho antes de eso voy a mi sección enredados hoy es 11 de septiembre y esta es una manera distinta de recordar lo que pasó en esta fecha hace 18 años en Nueva York nos enredamos con la conmemoración número 18 de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y aquí les vamos a mostrar algunas fotos que seguramente usted jamás ha visto de ese día en la conmemoración y aquí les vamos a mostrar la conmemoración y aquí les vamos a mostrar varias fotos que muestran otra perspectiva de lo que se vivió ese día en Nueva York nos vemos mañana con más enredados yo estaba en la casa y esta es de las fechas en las que todo el mundo se acuerda donde estaba yo estaba en la casa en pijama oyendo a Alberto Casas narrar y corría a prender el televisor harto tiempo ningún mueble don Alberto volvemos a la contraloría alguien quiere decir algo del 11 de septiembre no yo si me acuerdo de la universidad estar en la cafetería todos pendientes de un televisor mucha gente preocupada porque algunos tenían familiares en Estados Unidos y cuando uno cree que es todo Estados Unidos no falta el que esté preocupado pero sin lugar a dudas todo el mundo conmocionado o sea es de las fechas eso y la muerte de Garzón que me acuerdo nítidamente lo que estaba pasando en la universidad 18 años ya estamos estamos viejos ya estamos viejos pero todavía nos dicen jóvenes pues que usted tiene 39 años 39 años descubrí televidentes que soy la más vieja de toda la misma por eso la queremos y la respetamos pero no se le nota no se le nota las funciones entonces hablábamos de que se logró en cuanto a controlar un poquito a las contralorías territoriales que son un foco de corrupción es que este es el tema detrás de esto que el control a la corrupción puede ser a su vez un foco de corrupción cierto algo que no es evidente y resulta paradójico o un foco de parálisis estatal para los que tienen aspiraciones en el ejecutivo que ya se están dando cuenta no, yo no me quiero meter al ejecutivo Andrés lo acaba de mencionar Daniel yo creo que quien controla al que controla ese es otro tema que a mí me parece muy complicado porque entonces podemos terminar llenándonos de control y control y control ¿y quien controla al controlador? pero en este caso en particular es la auditoría y valdría la pena que volviera otra vez a hacer la nota Uribe propuso eliminarla ¿quién conoce la auditoría? la auditoría nadie curioso porque el mismo contralor fue auditor o sea sabe cómo se controla lo que hoy está dirigiendo pero digamos vuelvo al punto aquí necesitamos de alguna manera estar muy atentos a qué pasa con la puesta en marcha digamos de esta reforma la legislación adicional que viene posibles demandas de inconstitucionalidad digamos no necesariamente la historia está terminada acá y tendremos pues que ver qué pasa de nuevo en términos de resultados con esto porque esto pasa un control de constitucionalidad porque es un acto legislativo si hay demanda que labra yo misma no varios profesores y varia gente está sí porque existe pero usted que ve como lo más demandable no hay una teoría que es una teoría sólida y que uno tiene que entrar a revisar y si yo estaría de la posición de Angélica hay que revisar si se da una sustitución de la constitución porque efectivamente la constitución del 86 traía el control previo la constitución del 90 ya está tomando vota la constitución del 91 la constitución del 91 lo eliminó entonces hay que entrar a un análisis constitucional si esto es una sustitución o no una sustitución sí fue expresa o sea el control previo preventivo preventivo algunos sostenemos que el control preventivo es un control previo la corte va a dirimir eso algunos sostenemos que es previo es decir lo que la constitución intencionalmente suprimió los promotores el señor Contralor dicen que no que es una modalidad diferente de modo que una demanda en Colombia no se le niega a nadie vamos a presentarla a muchos y habrá muchas y que quede claro si queremos ajustes al sistema de control fiscal no se trata de torpedear la angustia que nos da es por ese tipo de elementos facultades extraordinarias al señor presidente para refundar la Contraloría cuando ya las tiene en el Plan Nacional de Desarrollo es que ya están avanzadas el Contralor en virtud de ese articulito del Plan de Desarrollo dice que existe pero no lo entrega no lo muestra los estudios sobre la carga y demás entonces son detalles entonces sí tenemos que ajustarla pero el temor es que estemos yéndonos por donde no es yo vuelvo a lo que recupera hoy la Contraloría y creo que es aquí lo que todo el mundo es lo que todo el mundo se pone de acuerdo hoy la Contraloría es un organismo de 4 mil funcionarios que es altamente ineficiente lo que calcula esto es una cifra del 2018 hallazgos de responsabilidad fiscales donde hay posibles básicamente robos al presupuesto público son 23,6 billones de pesos en el 2018 y lo que se recuperó de eso fue un 0.4% usted lo ponía de otra forma son 94 mil millones de pesos es decir una buena Contraloría podría incluso pagarse a sí misma usted podría invertirle 1.2 billones de pesos a una Contraloría y si le trae de regreso si evita que se roben 5 billones eso sería un gasto que se estaría pagando a sí mismo que es lo que usted cree que podría suceder en este caso si es que cuando uno habla en cifras de billones la gente no entiende yo traté de poner un poquito más sencillo de cada mil pesos se logró recuperar menos de 40 pesos o sea ese es ese 0.4% que usted señala y es lo que pasa hoy tenemos un ente de control totalmente que la gente no siente que sirva para nada que además sus decisiones porque se ha vuelto una entidad que su función ha sido eminentemente casi de sanción y no de prevención porque ya no tiene esa función sus sanciones además van ante la jurisdicción contencioso administrativa entonces para que llegue una sanción pueden pasar 20, 30 años y temas como Reficar temas como Electricaribe pues nunca uno ve una actuación real de la Contraloría me queda una pausa cuando regresemos les voy a picar un poquito la lengua alrededor de la figura del Contralor Córdoba un nuevo jugador en el poder en Colombia aún desconocido para la mayoría de nosotros pero que tendrá seguramente una vigencia importante en los próximos años en este país ya volvemos seguimos en Zona Franca vamos a hablar un poquito del señor Carlos Felipe Córdoba el Contralor General de la República porque quiero saber ustedes qué piensan de él es una figura aún desconocida para la mayoría de la opinión pero que seguramente estará muy presente en el futuro de la política colombiana yo lo acabo de conocer lo conocí en el proceso de selección un hombre muy hábil políticamente esta reforma es prueba de ello joven así que lo que tiene es futuro vamos a ver joven creo que no tiene 40 años así 39 39 años cuénteme un poquito de cómo fue la elección de él porque eso es importante recordarlo me acuerdo que tuvo 205 votos se elige unido Cámara y Senado tuvo una calle de honor que yo no he visto en 5 años a nadie más le han hecho calle de honor o sea desde la puerta del salón hasta adelante la mesa directiva congresistas al lado y la va aplaudiendo en su discurso le dio las gracias a tres presidentes expresidentes de la república estaba presente ahí entre ellos a Álvaro Uribe a César Gaviria y a Andrés Pastrana él derrotó al candidato del centro democrático que era en ese entonces José Félix Laforí es decir no es un contralor de el presidente como solía ser el contralor antes como era dicen que sí dicen al contrario que Laforí era el de las barras bravas más duras del centro democrático que él Felipe Córdoba era el candidato de buena parte del centro democrático incluyendo al presidente pero ese le dicen más bien no el contralor del presidente sino el presidente del contralor yo tengo trabajo yo conozco a Felipe hace más o menos 15 años tuve la oportunidad de conocerlo en Pereira me lo presentó Juan Lozano es una persona que es huérfana es una persona que ha tenido la responsabilidad de sacar a su hermana y a su familia no es un privilegiado no es un privilegiado ha tenido posiciones muy importantes en Risaralda y siempre tuvo muy buena calificación es más lo nominaron para manejar la cámara de comercio pero quiso venir acá a Bogotá una de las personas en las cuales se formó fue con Juan tuve la oportunidad de conocerlo como vicecontralor de la doctora Morelli entiendo que le fue bien en su gestión después como auditor y tuve la oportunidad de conocerlo de trabajar con él en la campaña de Germán Vargas fue el secretario privado o sea no es una persona que estuviera al lado del presidente Duque en campaña por eso no creo que sea un contralor del presidente y si tiene un origen político y esa habilidad política se le veía ¿es contralor de Vargas? tampoco tampoco porque el vicecontralor que dejó es un vicecontralor que venía de la contraloría de Edgardo Maya que era una contraloría del partido liberal más o menos y veo que dentro de los temas más importantes que no han gustado al gobierno es por ejemplo lo de efectivamente lo de José Félix Lafora y la investigación que tiene al ministro de agricultura por el manejo de los fondos y la adjudicación de esa licitación y es un contralor esta reforma fue luchada sobre todo por los gremios económicos por el consejo gremial por el sector privado que le ponía nervioso ser objeto de las investigaciones de la contraloría cuando ejecutaba de recursos públicos y este es un gobierno que se ha caracterizado por ser un gobierno de los gremios es decir ahí hay una distancia también con lo que logró ahorita en el congreso Andrés este contralor si sin duda yo creo que además es una victoria lo voy a decir más técnicamente de poder político frente a poder económico por decirlo de alguna manera el contraloría es una persona que conoce muy bien donde está fue vicecontralor efectivamente de nuevo fue auditor él sabe él sabe que tiene él sabe qué alcance y qué poder tiene la contraloría yo creo que hay que ver cómo sigue desarrollando esto ha llegado con un trabajo que nos ha dejado con la boca abierta que es toda la plataforma Océano que esperamos que la abra al público a los medios a los que queremos hacer control sobre contratación pública una herramienta al parecer fantástica que reúne en una sola plataforma tecnológica todos los contratos públicos del país genera interés oportunidad de nuevo creo que tiene ahora un más grande poder en sus manos y de nuevo yo creo que hago un poco llamado al nivel de responsabilidad que tiene hoy en sus manos y una narrativa y un carisma innegable lo vimos al principio un montañero pero definitivamente no de los que bajaron de la montaña con espejitos un comentario sobre lo hábil que es nosotros en el partido verde la mitad o más votamos por el señor que sacó el mejor puntaje en el examen que se hizo Cárdenas pues se lo llevó de delegado no sé qué ahí me escribió doctora me invitó y dije bueno hábil es un tipo muy joven sin duda de una proyección política y estas mega entidades procuraduría contraloría fiscalía hasta la defensoría destaco el caso yo no voté por Negred dejé carta en contra de Negred lo ha hecho bien y de nuevo qué maravillosa sorpresa hay que reconocer también lo bueno me ha descrestado recuerden recuerden el nombre Pipe Córdoba el contralor general de la república que le digan los amigos funcionario público a mí no me pueden decir Angie a usted le dice Angie en la casa en la casa no es pero eso no es para acá voy a decirlo de nuevo el contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba recuerden ese nombre muchas gracias a ustedes por acompañarme en este programa ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chao